¿Tatuaje con sonido? ¿Te imaginas llevar en la piel tu canción favorita? No es ninguna mentira, damas y caballeros. Sunway Tattoo lo hace realidad. Esto siendo una tendencia de a poco, Sunway Tattoos realiza tatuajes de ondas sonoras que se reproducen en tu smartphone y escanea en la zona con una aplicación, ¿no? Entonces esta aplicación detecta el diseño y comienza tu canción favorita o el sonido que desees tener. ¿Te imaginas escanear tu piel y escuchar la voz del amor de tu vida? O la canción favorita o lo que sea que quieras grabarte. Los tatuajes de Sunway fueron creados en Los Ángeles. Obviamente que esto es cuestión de tiempo para que se pueda hacer en todo el mundo. Esto ya se ha vuelto viral y nosotros no somos la excepción de mostrarte esta noticia. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.